¡Canta con Ani y Ben! ¡Canta con Ani y Ben! ¡Levanta la ceja y la barbilla! ¡Pon pucheros y sonríe! ¡Pongamos caras raras! ¡Caras, caras raras! ¡Pongamos caras felices! ¡Caras felices, caras felices! ¡Pongamos caras felices! ¡Yo soy muy feliz! ¡Sonríe dulce el ojo guiña! ¡Ojos felices, linda barbilla! ¡Así estoy yo feliz! ¡Con mi cara, cara feliz! ¡Pongamos caras tristes! ¡Caras tristes, caras tristes! ¡Pongamos caras tristes! ¡Caras, caras tristes! ¡Ojos caídos! ¡Un puchero! ¡Frunce los labios! ¡No lo quiero! ¡Así estoy yo triste! ¡Muy, muy triste! ¡Pongámonos furiosos! ¡Muy furiosos! ¡Muy furiosos! ¡Pongámonos furiosos! ¡Muy, muy furiosos! ¡Arriba en las cejas y arrugadas! ¡Castaña en tus dientes! ¡Estás empadada! ¡Así estoy yo furiosa! ¡Ay! ¡Pero no sé por qué! ¡Pongamos caras raras! ¡Caras tontas! ¡Caras raras! ¡Caras muy, muy, muy tontas! ¡Caras tontas raras! ¡Caras tontas raras! Con mis pequeños ojitos Escucho el timbre de la escuela Oigo a los pájaros cantar Oigo a los niños decir hurray Con mis pequeñas orejas Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo ¡Es sensacional! Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Pruebo la fruta y está buena Tomo el limón y es muy molón Los vegetales en mi tripa Que con mi lengua como yo Huelo un pastel de manzana Y unas rosas rojas también Huelo la brisa de julio Con mi pequeña nariz Con mi pequeña nariz Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Toco el agua del arroyo Toco la arena del castillo Toco las flores que se mueven Con mis pequeñas manos Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Déjala salir Y aprende a sonreír Sonríe si eres feliz Y también te encuentras bien Sonríe agradeciendo Y con sinceridad Cálido como el sol Grande como tú Reparte amor y felicidad Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Déjala salir Y aprende a sonreír Sonríe al saludar Sonríe a los demás Sonríe al dar amor Sonríe siempre así Dulce como la luna Siempre cordial Reparte amor y felicidad Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Sonríe Sonríe Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha Sonríe Sonríe ¡Qué picnic más divertido! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tengo una cesta llena de comida, así que no te preocupes! ¿Y qué hay en la cesta? ¡Sándwiches! ¡Mmm! ¿Y de qué son los sándwiches? ¿Qué hay en tu sándwich? Lechuga y tomate ¿Qué hay en tu sándwich? Aceitunas y aguacate Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¡�e, wam! ¡Aышitú! ¿Qué hay en tu sándwich? Ricas verduritas ¿Qué hay en tu sándwich? Queso fundido Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¿Qué hay en tu sándwich? Deliciosas cremas ¿Qué hay en tu sándwich? Es muy sabroso Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¡Qué ricos estaban! Han sido increíbles Gracias por el picnic Ha sido muy genial Intenta ser amable Lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Sé muy educado y cuida de tus mayores Decir que lo sientes y dar las gracias también Si alguien necesita ayuda, vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Cuida a los animales Y dales mucho amor Ser feliz es fácil Si sonríes con pasión Intenta ser amable Lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Si alguien necesita ayuda, vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Vuelve pronto con Annie y Ben